Rigoberta Menchú será observadora del proceso electoral del próximo 7 de junio. La Premio Nobel de la Paz aseguró que la sociedad debe participar en el proceso electoral y lo debe hacer en paz. La cultura de paz hoy ya no solo es algo que debemos construir en la sociedad, en la academia, en la empresa, construir el multisectorialismo que tenemos, sino es una necesidad urgente que se transforma en una nueva ciudadanía, una ciudadanía donde no debe haber trocas. Y es que dijo que la democracia también tiene que ser construida y defendida desde la sociedad. Yo siempre le digo a mis compatriotas que cada vez que alguien dice, te doy mi voto, pero si me das tal, uno se está entregando no su voto, se está despojando de su voto y su decisión, sino se está despojando de su dignidad. Rigoberta Menchú advirtió que como observadora visitará el estado de Guerrero. De hecho me voy a dar un pasito por Guerrero. Sé que es muy difícil lo que pasan nuestros hermanos por ahí, pero no hay mejor momento de paz que yo adquiro, más que ese momento donde los ciudadanos sí pueden elegir. Aseguró que al ejercer el voto, la ciudadanía tiene derecho a revocar. Y la única condición es que revocar nuestro voto debe ser en un clima absolutamente pacífico. Porque hemos visto que cuando queremos revocar el voto en un clima violento, la violencia termina sin fronteras y sin límites. Rigoberta Menchú, quien fue acreditada como visitante extranjera para el proceso electoral, opinó sobre el audio filtrado en el que se escucha al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, burlarse de los indígenas. Reconoció que las disculpas son un acto de humildad. Yo tengo la filosofía en que todas las personas de este mundo podemos incurrir en una falacia, en un momento crítico, pero la humildad es muy importante. Para nuestra visión noticias, informó Raúl Saneli. Gracias por ver el video.